Para continuar con el video te recomiendo que actives lo que son las notificaciones del canal Simplemente dale click a esta campanita y activaremos lo que es enviarme todas las notificaciones de este canal Le damos click aquí, le damos en guardar y posteriormente YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un video nuevo Y sin más, de entrada con el video Hola que tal gente de YouTube, me presento una vez más, mi nombre es Alex Gameplays y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso les vengo trayendo lo que es un nuevo capítulo de Katawa Shoho Esta visual novel que se está poniendo a flor de piel, o sea de verdad esto se está poniendo súper súper interesante Y pues bueno, creo que el capítulo anterior que me parece era el 13 o el 14, no me acuerdo Pues tuve que terminar un poco abrupto lo que es el capítulo ese día Porque por alguna razón me estaba quedando sin tiempo y sin batería Y pues bueno, decidí, bueno dije, vamos a darle un corte rápido Porque si no esto va a valer cacahuate y no se va a grabar nada, así es que ni modo Así es de que bueno, esto lo estoy continuando prácticamente ¿Qué les gusta? Como media hora después de que terminé el capítulo anterior Así es de que bueno, vamos a darle seguimiento a la historia La verdad me está interesando bastante como está dando el giro esta visual novel Dice, no sé si realmente quiero leerlo, pero Motou parece muy emocionado por esto ¿De qué se trata? Tiempo, espacio, espacio-tiempo, agujeros negros y demás Y no es tan denso, es solo para ver si ese tipo de cosas son interesantes, tú entiendes Pásate luego de clases y podemos discutirlo o puedo enseñarte a hacer explosivos en el laboratorio Él sacude la mano ante mi expresión de curiosidad Bromeaba, lo siento, aún así ya te he mantenido aquí por un breve rato Piensa en la ciencia como una trayectoria profesional Nakai, creo que lo disfrutarías De acuerdo, lo haré, gracias por el libro Salgo del aula y miro hacia el reloj con una considerable porción de tiempo Por matar hasta que Emi salga de la práctica Supongo que ojearé este libro Probablemente también debería de bañarme Bañarse antes de una cita es lo más adecuado, ¿verdad? Me dirijo de vuelta a los dormitorios De todas formas, de todas maneras me pregunto en dónde se supone que me encuentre con Emi Ella dijo luego de la práctica, pero no dijo dónde debía encontrarme con ella Supongo que puedo pasar a la pista, probablemente sea lo mejor de todos modos Si ella necesita ducharse, podría esperarla en su habitación o algo O en el corredor, supongo que eso también sería lo mejor Tomo una ducha rápida Recordando tomar mi medicina Mi medicina una vez salgo Ahora, a echarle un vistazo a este libro Adiós, copyright Bueno, vamos a dejarlo, a ver qué tal Me despierto con un sobresalto Mierda, ¿qué hora es? Un vistazo al reloj revela que he estado dormido por casi una hora Gracias al cielo La práctica de Emi debería estar por terminar Me pongo ropa casual y me dirijo a la pista Algo me dice que esto va pa' mal Por algún motivo, tengo el presentimiento de que no vamos a hacer nada estrafalario para la cena Emi no me da la impresión de ser una persona muy extravagante Aún así, supongo que todavía tengo muchas cosas que aprender sobre Emi A pesar de nuestra recién descubierta cercanía Todavía siento que la conozco tan bien como debería Digo que, bueno, que no la conozco tan bien como debería Oh bueno, tengo mucho tiempo para arreglar eso Para ser honesto, espero con ansias conocerla más Estoy tan atrapado por mis propios pensamientos Que apenas registro que ya estoy en la pista No veo a Emi por ningún lado Ni siquiera veo señales del equipo de atletismo Esto podría ser vergonzoso Me doy vuelta para encaminarme hacia el dormitorio de las chicas Cuando escucho a alguien Oye, Gisao Bueno, como un grito Me doy vuelta para ver a Emi venir derechito hacia mí Con una bolsa de gimnasia Colgando en el hombro Ella se puso ropa definitivamente más casual Unos pantalones cortos y blusa verde oliva Sus prótesis para correr han sido reemplazadas Por unas piernas de apariencia más realista Que probablemente no engañan a nadie A Emi no parece importarle eso Algo que me hace sonreír Oye, viniste Digo, pensé que lo harías Pero aún así De repente me encuentro atrapado en un abrazo bastante afectuoso Y parece ser imposible para mí Mantener lo que podría ser la mayor sonrisa del mundo Fuera de mi rostro Bueno, claro que vine Estaría loco de no ser así, ¿cierto? Emi reflexiona por un momento ¿Sabes? Es cierto Quiero decir, soy bastante asombrosa Después de todo Me encojo de hombros en respuesta Ya lo creo Es un comentario desinteresado Pero por eso me sorprendo Al ver que parece haber tomado A Emi por sorpresa Ella se sonroja Y me sonríe cálidamente Antes de plantar un beso en mis labios Ahora es mi turno de estar sorprendido Emi da un paso atrás Descansando un peso sobre sus talones Viéndose complacida consigo misma Mi cerebro busca en tintas Una respuesta adecuada ¿En serio? Esa es tu respuesta adecuada Una maldita carita ahí en todo Ay, qué conchas Debería de alegrarme ¿Qué? De halagarte más a menudo Emi se ríe y me da un empujoncito juguetón Idiota Coloco un brazo alrededor de los hombros de Emi Y me siento complacido Cuando ella inmediatamente se inclina sobre mí Como si fuera lo más natural del mundo Entonces, ¿a dónde? La verdad no estoy segura Más bien, ¿a dónde va la gente a citas por estos lugares? Esa es una muy buena pregunta No tengo ni idea ¿Por qué no bajamos ahora a Mart? Y buscamos algo para llevar El resto de Emi se ilumina con esta idea Un picnic Creo que tienes razón Creo que tienes razón, Gisao Uy, sí Emi acomoda su brazo alrededor de mi cintura Y nos dirigimos hacia el portón de la entrada No tengo ni la más mínima idea De qué debería hacer en esta situación Pero al menos Emi se ve igual de perdida A pesar de la relajante sensación de estar con Emi No puedo evitar sentirme un poco tenso ¿Qué tal si hago algo mal? No me gustaría quedar como un completo imbécil Bueno, de... El viejo Aura Mart es acompañado por la plática de Emi Sobre la práctica Permanezco en silencio por la mayor parte Simplemente disfrutando de la calidez de estar cerca de Emi Recibimos un par de miradas extrañas de los transeúntes Pero no me importa Terminamos comprando algo de pan y fideos instantáneos Dándonos cuenta Demasiado tarde de que en realidad no podemos cocinar estos últimos en el parque Oh bueno, la haré para el almuerzo o algo así Eso servirá Localizamos el parque y luego podemos brevemente algo... ¿Eh? Algo por lo que culpo a Emi por completo Ella es por supuesto... Ella por supuesto me culpa a mí Encontramos un lugar bajo el árbol y nos sentamos Me recuesto contra el tronco Y Emi se siente frente a mí Supongo que deberíamos de haber traído una sábana o algo para sentarnos ¿Eh? Emi se encoge de hombros No me importa A mí tampoco Emi me lanza un paquete de pan y empezamos a comer Pan de curry Interesante Supongo que debería... Supongo que no estaba poniendo mucha atención a lo que agarré en la tienda Oye Hizao, parece que tu pan está algo picante Sacudo la cabeza intentando en vano mantener una imagen de masculinidad Ay Dios santo Nah, apenas si pica Ya veo, ya veo Debe ser por eso que tu cara se ha puesto tan roja Sí, exacto La falta de picante ha hecho que se me suba la sangre a la cabeza Sí, claro Maldito mentiroso A causa de la decepción Emi ríe y se traga el resto de su pan Bueno, si no puedes con él Estaré encantada de quitártelo de las manos Oye, solo porque devoraste el tuyo tan rápido No significa que te voy a dar el mío Emi bromea haciendo muecas Provocando que casi me atragante con mi pan por la risa Oh, vamos Hizao No se supone que ahora debes asegurarte de que yo tenga suficiente comodidad Estamos saliendo, ¿sabes? Aunque... De repente Emi se ve inquieta No puedo decir que me sienta diferente ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué... ¿Qué hace de esto una cita? Es simplemente lo que habríamos hecho de todos modos La verdad Pero esto debería sentirse distinto Porque antes cuando almorzábamos Éramos amigos Y ahora estamos a un nivel por encima de amigos Suenas como Rin La risa escapa y Emi sonríe Bueno, puede que ella... Que ella haya puesto el pensamiento en mi mente Hemos hablado de estas cosas antes ¿En serio? ¿De mí? No realmente Solo cosas en realidad Rin cree que el cambio de término de amiga a novia Parece arbitrario la mayor parte del tiempo Como si no hubiera diferencia entre los dos Pues de hecho no debería Puede pensar al menos... Puedo pensar en al menos una, ¿sabes? No sueles besar a tus amigos con tanta frecuencia Por segunda vez en el día Emi se sonroja ligeramente y suelta una risilla Creo que tienes razón Exacto, siempre tengo razón en cosas como esta Emi se pone los ojos en blanco y se ríe Supongo que eres bastante listo, ¿eh? Asiento de acuerdo, ¿sé? Hasta Motto piensa eso Él cree que yo debería estudiar alguna ciencia Luego de la graduación Emi levanta la ceja Oh, ¿en serio? Sí, pienso que debería hacer exactamente eso En realidad, entre más considero la idea Más me llama la atención Hago una nota mental Para pensar más detenidamente en ello Lo que le puedo decir acerca de la ciencia Es que son... Ay, Dios mío, ¿cómo les digo? Son... 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 no sé, es como ponerte una pinche guillotina en el cuello Y jalar tú mismo el cordón No sé, es algo... es algo parecido Digo, yo estudio... Pues podríamos decir que algo parecido, pero... Pero les puedo decir que es una maldita guillotina Al cuello en donde tú eres el propio verdugo Digo, o sea... Ya, continuemos al diablo Entonces, ¿qué piensas hacer luego de la graduación? ¿Aún piensas correr? Emi se encoge de hombros Casi viéndose un poco insegura No lo sé, si soy suficientemente buena Y encuentro un equipo, supongo ¿Quieres decir que no estás segura? No he pensado realmente en eso para ser honesta ¿En serio? Probablemente debería Sabes, la graduación no está muy lejos Emi se retuerce un poco nerviosa Sí, bueno, está lo suficientemente lejos, ¿cierto? Además, tengo otras cosas en las que pensar Hay un travieso resplendor tras los ojos de Emi Y de repente, me encuentro gloriosamente atrapado contra el árbol Como asegurarme de que esta es una verdadera cita ¿Cierto? Quiero decir, si no nos besamos, entonces no es para nada una cita Supongo que un... Fresas y curry No es la mejor combinación Pero no creo que importe Emi se sienta en mis piernas y sonríe de nuevo Ahí la ciencia lo aprobaría, ¿cierto? Tengo la extrañísima imagen mental de Motto Asintiendo seriamente y haciendo una marca en la lengua... ¿Qué? En alguna lista de verificación No puedo evitar reírme de la idea Bueno, lo admito Esta es la primera vez que veo un beso terminar en una carcajada ¿Debería de sentirme ofendida? No, estoy seguro de que la ciencia lo aprueba Emi se sonríe radiante Y cada vez me parece más difícil mantener a mi cerebro funcionando adecuadamente Oh, bien Este es el momento cuando noto que Emi ha robado el resto de mi pan de curry Mientras yo estaba ocupado por otro lado con imágenes de nuestros... De maestros sosteniendo portapapeles Oye Emi intenta verse inocente Pero considerando que acaba de atiburrarse los últimos pedazos de mi pan en la boca No parece estar funcionando Perdón No... No pude resistir Ladrona Un encogimiento de hombros de mi acompañante es todo lo que recibo como respuesta Usaste tu encanto femenino en mí Al igual no tenía hambre Pero aún así siento que debo hacer algo al contrario o algo así No sé por qué se pasó Emi parece confundida por la frase Encanto femenino pero la comprensión ilumina sus rasgos luego de unos momentos de reflexión No tuvo nada que ver con eso Te estaba riendo Si usara mi encanto femenino no te reirías Supongo que no puedo rebatir eso Eso no cambia que robó Emi se ríe de mi tono afligido y me da un golpecito juguetón Bien puedes quedarte con los fideos instantáneos Estás bromeando esas cosas son horribles En todo caso deberías comértelos como castigo Otra carcajada es una chica sentada en mis piernas Las cuales se han estado durmiendo Ya se han dormido Retuerzo una pierna intentando despertarla Lo que tiene el indeseado efecto De desbalancear a Emi Quien cae de lado con un asustado ¡Ay! ¡Oops! Disculpas Me durmieron las piernas Emi se queda en el suelo riéndose infantilmente Me levanto algo tembloroso Y siento los nervios de mis piernas regresar a la normalidad Mis ojos vagan por el escenario Hasta fijarse en la figura de Emi Que aún no se ha levantado Su cabello está extendido alrededor de su cabeza Y sus brazos abiertos Y la risa borbotea en su boca ¡Ay! ¡Qué linda se ve! Todo sobre Emi parece estar condensado en esta imagen Su energía, su espíritu, sus risas infantiles La urgencia de acostarme en el césped con ella Acelera rápidamente desde el fondo de mi mente Hasta el primer plano de mis pensamientos Y realmente estoy convencido de que nada me gustaría más que hacer eso Desafortunadamente el sol se ha ocultado Y probablemente sea tiempo de que regresemos a los dormitorios Mientras Emi podría ser feliz quedándose aquí afuera toda la noche No creo que yo tenga esa capacidad Además la tarea me espera No tendría sentido empezar a considerar cosas como la universidad Y luego aflojar el ritmo, ¿verdad? Extiendo una mano para ayudar a Emi a levantarse Probablemente deberíamos irnos Emi pone una mueca de irritación Tienes razón Ella toma mi mano extendida Y la traigo... ¿Qué? Y la traigo sobre sus pies hacia un brazo Esta vez soy yo el que la besó Incapaz de resistir el tener a Emi contra mí Sonríe... ¿Qué? Sería una lástima irse, ¿sabes? Sí, lo sería Pero si no volvemos pronto a la escuela Probablemente nos metamos en problemas Emi me da un golpecito travieso en las costillas Y tú necesitas hacer la tarea, estoy segura Desgraciadamente tienes toda la razón Pongo mi brazo sobre sus hombros Caminando en el trayecto de vuelta a la escuela Acompañados por ocasionales episodios de risa Mientras nuestra conversación salta de un tema a otro Todo desde correr hasta la escuela Hasta la peculiar manera en la que huele uno de los empleados de la cafetería Y así... Y así muy repentinamente nos encontramos fuera del edificio del dormitorio de las chicas Bueno, supongo que me voy entonces Supongo, ¿eh? Emi me sonríe de nuevo Y con esa mirada traviesa ¿Serás capaz de sobrevivir sin mí? Me río Estoy seguro de que me las arreglaré Que horrible No se supone que digas algo como Estaré contando los segundos que estés lejos Maldita sea Dice... Nah, no lo creo Emi me jala... Emi me jala hacia un beso rápido Y de despedida Y da un paso atrás Viéndose inesperadamente tímida Gracias por la cena Realmente me divertí En serio lo hice En serio lo hice Igual yo Creo que tendremos que hacerlo de nuevo en algún momento Emi se ríe de mi inexpresivo comentario y asiente Te veo temprano mañana por la mañana, ¿verdad? Tienes que quemar ese pan después de todo Claro, a pesar de que tú te lo comiste casi todo Sí, a pesar de eso Te veo luego, Gisao Cuando Emi se da la vuelta para entrar Noto algo extraño Algo tan extraño que estoy sorprendido de no haberlo notado antes Ella cojea levemente Favoreciendo la pierna izquierda Oye Emi ¿Está bien tu pierna? Emi se ve confundida Al menos finge confusión ¿De qué estás hablando? Tu pierna derecha Estás cojeando Hay un brevísimo destello de preocupación en el rostro de Emi O ella no quería que supiera O creyó que no me daría cuenta O preferiría creer simplemente que no se había dado cuenta O eso Ella se encoge casualmente de hombros Debe de haberse desacomodado un poco durante el picnic Ni idea de qué podría haberlo ocasionado Por supuesto Retrocedo mis pensamientos hasta estar Eh... ¿Qué? Hasta estar atrapado bajo el árbol Oh, deberías haberme lo dicho Podríamos habernos detenido y arreglarlo, ¿sabes? Emi sacude la mano despreocupadamente Nah, no es para tanto No te preocupes por eso ¿De acuerdo, Gisao? Está bien A ver, presionamos Tengo la sensación de que ella se está convenciendo a sí misma Tanto como a mí Lo dejo pasar ¿Qué hago? A ver, vamos a tomar un poco de... Algo de... De opinión extra Porque neta no sé qué chingo vas a hacer A ver, tú Ven para acá Voy a hablarle a un pequeño compañero Para que me ayude a decidir Mira Esta tipa le hacen falta las piernas ¿Captas? Ajá Está muy bonita ¿Captas? Ajá Bueno Entonces, básicamente Esa tipa no se puede rasgar la pierna O algo así Porque por el sudor se le infecta Y tú ese pedo Tú querías Al ver que ella está cojeando Y te lanza una excusa tonta De que probablemente se le desacomodó Durante su estancia en el parque Dice Porque tengo la sensación De que ella se está convenciendo a sí misma Tanto como a mí Lo dejas pasar Es decir que te valga madres O presionas a Emi Presiónala ¿La presionó? Sí, sí, sí ¿Seguro? Sí ¿Qué tal si me corta? Acabo de conseguir novia Es más triste En la visual novel Digo, sí, sí, es triste Pero bueno Acabo de conseguir novia Bueno Presiónala Tú presiónala Estás absolutamente Ay, Dios mío No quiero saber ¿Estás absolutamente segura? No quisieras ajustarlo Antes de empezar a subir las escaleras Podrías lastimarte Si no lo haces ¿Cierto? Dije que estaba bien Hizao Eres un idiota Con las mujeres ¿Sabes? Por eso me terminaron Dice En serio No te preocupes Por eso Tengo algo de experiencia En estos asuntos Después de todo Sí, supongo que sí Emi sonríe Tranquilamente Honestamente Hizao Aprecio la preocupación Pero realmente estoy bien Ahora en serio Ahora en serio Necesito Era cita exitosa Diablos Diablos No había problemas No había problemas No había problemas para dormir A noche Simplemente había demasiadas cosas En las que pensar Mi cerebro No quería descansar En vez de eso En vez de eso Repetirlo de la azotea Está esperándome Con su sonrisa Habitual Llegas tarde O al menos No llegaste temprano Hoy ¿Estás cansado O algo? Me froto Tristemente La parte trasera De la cabeza Sí, algo así Mucho en lo que pensar Y todo eso Emi se ríe Con mi leve Indirecta Sí, yo tampoco Dormí muy bien La verdad Me alegra Que no hayas Llegado temprano Porque yo tampoco Lo hice Me pregunto Si lo mismo Nos mantuvo despiertos La imagen De tu Rostro Lleno de lágrimas Pasa por mi mente ¿Qué te mantuvo Despierta? La expresión De Emi Se tambalea Pero Nota mi curiosidad Con rapidez Y fuerza Una sonrisa Nada importante Obviamente No está diciéndome Algo La pregunta es ¿Debería presionarla? Claramente Algo la he estado Molestando Desde hace un tiempo Quiero ayudarla Pero parecería Que solo Soy un entrometido Aún así Debería de saber Que me preocupo Por ella ¿Estás segura? Si algo te molesta Estoy aquí Para ayudarte ¿A qué? A resolverlo Emi entonces Se ríe Pero no es La risa de siempre Tiene un tono Que parece Casi amargo ¿Resolverlo? No estoy segura De que pueda Resolverlo Hizao Una sonrisa Casi siniestra Cruza sus labios Es como una sonrisa De resignación Y no creo Que puedas ayudarme De todas maneras Eso duele No quiero decirle Que me duele Pero lo hace No se da cuenta De que quiero estar ahí Para ella Cuando las cosas Anden mal Bueno No te presionaré Con eso Pero estoy aquí Para ti Si luego decides Que te gustaría Hablarlo Podría ayudar Puedo ver El furioso Debate Detrás de los ojos De Emi Parece que quiere Contármelo Pero no está Segura De si puede Hacerlo O no Oye Olvídate de ello Por ahora De acuerdo Tenemos que correr Con la mención De correr Algo que pueda Algo que puede Controlar Emi regresa A ser la misma De siempre Cierto Apresúrate Y estira Hizao Tenemos que empezar A movernos Ella sale Disparada Mucho más rápido De lo que estoy Acostumbrado Si claro Como no Aún así Intento mantener Su ritmo Probando tercamente Mis límites Eso me deja Una sensación De libertad Como si mi corazón Ya no importara más Me dan ganas De reír Lleno de sensación De moverme De moverme Afuera de lo que Una vez Llamé mis límites Las advertencias Del enfermero De no pasarme De la raya Hacen eco En mi cabeza Y yo las ignoro Esta sensación Que tengo Esta disposición De arriesgar Un ataque cardíaco Por algo tan tribal Como una carrera matutina Se siente Típico de mi Pero lo es O más bien Debería de serlo Tengo un corazón Débil Claro Uno que nunca Será capaz De tener la velocidad Ni la resistencia Que tiene Emi Pero probablemente Ya no sería capaz De llegar a ser Tan bueno Aún teniendo Un corazón saludable Mientras cruzamos Los últimos El último recodo Siento mis piernas Gritando En protesta Pero mi primera Pero por primera vez Las ignoro Acelero para terminar Con la Con el sprint Casi Alcanzando a Emi Eso es Eso nunca iba a pasar Por supuesto Aún así Me siento sorprendentemente Bien O claro Siento Como si mis piernas Estuvieran a punto De prenderse fuego Y estoy teniendo Problemas para Mantenerme derecho Pero ha habido Una especie de cambio Hoy Y es todo Gracias a la Chica sonriendo En la línea de meta Esperando por mi Eso se sintió Un poco más rápido De lo habitual Mi comentario Es recibido Con una sonrisa Y un encongimiento De hombros No puedo dejar Que pienses Que voy a ser Blanda contigo ¿No? Pero te las arreglaste Para superarlo Sin problemas Bueno No podría haberlo Hecho sin ti Todavía Sintiendo La El éxtasis De la carrera Y motivado Por una oleada De gratitud Atrapó Atrapó a Emi En un brazo Gracias En serio No lo digo Por decirlo Estoy en deuda Contigo Emi parece Agitada Por mis palabras Retorciéndose Con incomodidad No seas tonto Gisao Alguien tenía que Arrastrarte Hasta acá afuera ¿Verdad? Y no es como si tú Estuvieras haciendo Nada por mi ¿Cierto? Necesitaba un compañero Para correr ¿Recuerdas? Sacudo la cabeza Todavía sin ninguna Intención de dejar Ir a Emi Quien Deja de retorcerse Y se limita A mirarme Desde abajo Con un rubor Que intensifica Rápidamente Y que casi parece Impropio De ella No No Eso no es verdad Querías un compañero Para correr Pero no necesitabas Uno Si no me hubiera Presentado El día después Del festival Aún seguirías Corriendo ¿Cierto? Pero No funciona Al revés Solo conseguí Hacerlo Unas pocas veces Antes del festival Y sin ti Probablemente No habría conseguido Hacer nada Después de eso Emi me sonríe Y me clava Un dedo En el pecho Eres bastante Perezoso Hizao Oye Yo te estaba Halagando Bueno De nada Supongo Te lo compensaré De algún modo Oh bueno Sabes Eso no es necesario Digo Me gustas un poco Hizao Y poder correr Contigo En las mañanas Hijo De su madre Dijo Un poco Y poder Correr contigo En las mañanas No es exactamente Un maltrato Para mi Así que Para alguien Que recibe Tantas alabanzas Ella no parece Acostumbrada A la gratitud No puede pensar En nada más Que decir Así que Nos quedamos En silencio Me vuelvo Consciente De la respiración De Emi De la humedad De su ropa Y de su olor Viniendo De alguien más Apestaría Claro Viniendo De Emi Se ajusta A ella De una forma Única Su piel Está fría Cubierta De sudor Y una brisa Le provoca Escalofríos Casi Sin pensarlo Me inclino Y me encuentro Con la boca De Emi Que ya se ha movido Para encontrarse Con la mía Sus labios Suaves Y ella Ronronea Felizmente Mientras nos besamos Enviando vibraciones De su boca A la mía Hay una Alarmante exactitud En este momento Encajamos El uno con el otro A la perfección El beso termina Y finalmente Dejo caer mis brazos A mis costados Emi está sonriendo Cálidamente Y suelta una risita De nuevo Vamos Gisao Será mejor Que veamos Al enfermero Entonces Ocurre Cuando ella Se da vuelta Para caminar Suelta un pequeño Quejido Y tropieza Hacia adelante Emi Saltó hacia adelante Para estabilizarla Y noto algo De preocupación Que está favoreciendo A la misma pierna De ayer Tu pierna Emi parece Ser presa Del pánico Y me empuja Para alejarse Está bien Mi expresión Debe verse Dolida Porque se apresura En disculparse Perdón Perdón No quería No quise empujarte Así Solo estaba Ella tartamudea Ella tartamudea Buscando algo Que decir No es nada En serio Oye No te preocupes Por eso Ella está muy agitada Decido hacer De lado Todo el asunto Pero ahora Hay una sensación Gélida En el fondo De mi estómago Que no se irá Intenté acercarme Y ayudarla Pero ella Me empujó lejos Ay dios santo Esto se está poniendo Interesante No crees No Tú cállate idiota Bueno Sonriendo Intento eso Entierro esos pensamientos En el fondo De mi mente Y me concentro En Emi Es solo Que no quiero Que te lastimes Nada más No tienes que preocuparte Por mi En serio Estoy bien Si tu dices eso Pero Si tu dices eso Pero no te creo ¿Por qué no me dices Que anda mal? Es como si la ofendieran Mis intentos De ayudarla ¿Qué se supone Que haga entonces? Pues Con el enfermero ¿No? Aún estoy intentando Superar lo que ocurrió En la pista Cuando llegamos Al frente De la oficina Del enfermero Emi levanta su mano Para tocar Vacila Y se vuelve hacia mi Con una sonrisa De culpabilidad Oye ¿Me puedes hacer un favor? Claro Puedes decirle al enfermero Que lo veré más tarde Acabo de recordar Que tengo algunas cosas De las que encargarme Antes de clases Así que realmente Necesito apresurarme Ay wey La miro fijamente Y ella se inquieta Bajo mi mirada Si Si Claramente Está evitando Al enfermero Esa pierna suya Bueno Como sea Dije que ayudaría Y así lo haré Pero no me hace Pero me asegure Completamente De que vea Al enfermero Antes de que termine El día Si De acuerdo Se lo haré saber Emi se va Como si acabara De darle Un pony Para navidad Muchísimas gracias Eres el mejor Gisao Soy recompensado Por mi Comple ¿Qué? Complicidad En su mentira Con un beso Que hace que todo Valga la pena O eso me digo A mi mismo Mientras Emi Sale del edificio Esforzándose Por no Evidenciar Su cojera Toco la puerta De la oficina Ah Gisao Entra No veo A Emi Contigo No Está enferma De nuevo Si Por el tono De su voz No creo Que el enfermero Esté Esperando A que yo Diga Si lo está Ella dijo Que olvidó Algo Que hace Que olvidó Hacer algo Entonces tuvo Que irse Pero Vendrá Más tarde El enfermero Suelta Un suspiro De exasperación En serio Esa chica Me ha estado evitando Ayer entró Y salió Como si De aquí Sin siquiera Quitarse sus prótesis Y ahora esto Bueno Al menos No soy el único Al que Emi No quiere tener Preocupado Esto es reconfortante Supongo Aún así Siento que debería decir Algo sobre su pierna Dijo Dije que mentiría Por ella Pero realmente Necesita ver Al enfermero Ahora que lo mencionas Hoy estaba Cogiendo bastante Y anoche también Los ojos del enfermero Se entrecierran Con la palabra Anoche Y exactamente Que estaban haciendo Ustedes dos anoche Estábamos en una cita El enfermero Alza las cejas Como si estuviera sorprendido En serio Interesante Mmm Oh nada Su mirada Se torna Pensativa Y luego me sonríe No crees que puedes usar Algo de ese encanto De novio Para hacer que ella Venga a verme hoy O si Hijo de su madre Maldita Sea con sus Ah Estaba pensando En hacer eso De todos modos Creo que está Realmente lacimada Y solo pretende No estarlo Mmm Si Ella hace eso Teme que yo le ponga Un alto a las carreras ¿Lo harías? No me gusta Pero si es lo suficientemente Malo Como para que ella Haya estado Cojeando Bueno Supongo que tendré que ver Cual es el problema Antes de hacer esa llamada Ya veo Emi sin permiso Para correr Que el cielo nos libre Jejeje Ay de verdad que si Si ella Si no No se si ella Podría seguir funcionando Sin correr Con Con Razón ¿Qué? Con razón Es renuente Admitir que algo anda mal Bueno Me aseguraré De que te vea Bueno Antes de que lo Oh Y antes de que lo olvides Me sonríe de nuevo De una manera Que se siente Levemente Amenazadora No olvides Que sé Cuáles medicinas Estás tomando Sé cuidadoso Cuando estés con Emi ¿Entendido? Wow También se ve serio Entendido No lastimar a Emi Ni la soñaría Grandioso No me gustaría Ver que te Ver que te pasaras Pasarte En el sentido De pasarte A mejor vida Jejeje Creo que eso ya es Una amenaza de muerte Bastante clara Dice El frunzelceño Por un instante Insatisfecho Sonaba mejor Que Que en mi cabeza Bueno En fin Vete de aquí Antes de que pierdas Tu primera clase Tienes cosas que hacer Estoy seguro Fuera Mientras me voy Noto que el enfermero Saca un teléfono Y marca un número Meiko Tu hija Está dando Dolores de cabeza Otra vez Mejor me dirijo De vuelta a mi habitación O en serio Llegaré tarde Oye No se supone Que él tenía Que revisar Mi ritmo cardíaco Jeje Ni siquiera Lo revisó Al idiota Suena la campana Del almuerzo Y salgo Del estupor De cual En el cual Caí durante Las clases De la mañana Ay wey La falta de sueño De anoche Sumada al Acelerado ritmo De la carrera De esta mañana Me ha dejado Algo exhausto A pesar A pesar de eso Estoy Soltándome Los escalones Que van Hacia atrás De la azotea Hay un ¿Qué? Entusiasmante Suspenso Además del placer Que tienes Al comer Con tus amigos Es cierto Emi y Rin Aún no son ¿Qué? Es cierto Emi y Rin Aún son amigas Pero Emi se Ha vuelto Más que eso Rin está de vuelta En su lugar habitual En la azotea Casi como si Nunca se hubieras Ausentado ¿Supongo Que te sientes mejor? Una ceja Levantada Es mi recompensa Por hablar Mejor Que cuando Mejor Que lo que Te sentías Ayer Rin Le dedica A mi pregunta Algo de seria Reflexión No estoy segura Creo que pude Haberme sentido Bastante bien Durante una parte De ayer Pero todo Está borroso Demasiada medicina Para la gripe Bueno Estaba dormida Y eso Por lo general Es bueno Pero No puedo recordar Cómo se siente Estar dormida Porque no soy Consciente de ello Es un verdadero Problema Por otra parte Si supiera Qué tan bien Se sintió Podría no Volver a dormir Más Pero De esta forma Sigo intentándolo Entonces supongo Que así Como evito Estar demasiado Es así como Evito estar Demasiado Cansada Dice Debería ser rapero ¿No? Un misterio Un misterio Tú cállate Un misterio eterno Para mantenerte durmiendo Por las noches Tal vez Misterio Es la palabra Correcta Intangibilidad Podría ser la manera Adecuada Para describirlo Ya veo No No lo hago En absoluto No tengo idea De lo que está Hablando Pero está bien Dado Lo rara Que es Luego ¿Tú recuerdas Cómo se siente Dormir? Ayer por ejemplo ¿Recuerdas cómo Te sentías Ayer al dormir? Bueno En realidad Ayer no pude Dormir mucho Tal vez Es porque Recuerdas Inconscientemente De hecho Creo que estaba Preocupado Por Emi ¿Acaso Emi No se preocupa Lo suficiente Por sí misma? No sabía No había considerado Eso Pero me detiene Por un momento Cierto Pero si ella Necesitara ayuda La pediría Rin frunce el ceño Y yo Levanto la ceja ¿Recibiré Una respuesta Apropiada? Probablemente No Hay algo Por lo que Ella debería Estar Perdiendo Pidiendo ayuda Si Su pierna Para empezar Esto parece Captar El interés De Rin ¿Pierna? Está herida Pero no verá Al enfermero Por eso Rin sacude la cabeza En desaprobación Debes hacer que vaya Como ella Me hace ir a clases Por su propio bien O bien Perder sus piernas O bien O podría perder Sus piernas De nuevo Y eso es demasiado raro Perder cosas Dos veces Bueno Yo pierdo las llaves Dos veces No sé si eso cuente Cállate Especialmente Si no las encuentras Sí Precisamente Especialmente Si no las encuentras Antes para empezar A menos de que Las prótesis Sean lo mismo Que encontrar algo Pero esa es Una pérdida Diferente ¿Verdad? Creo Me pregunto ¿Qué cosa? En mi Hasta aquí La voy a dejar Y le voy a avanzar Conforme me despido Gente Ahí para que ustedes Le lean un poco Y irle avanzando También al aviso al novel Y por supuesto Yo con esto me despido Espero que les haya gustado El video Si fue así Suscríbanse Denle like Y compartan Abajo en la descripción Del video Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Más que obvio Facebook Twitter De esa mamada Pues bueno Si comparten el video La verdad es que yo Podría Como lo diría Un viejo compañero Yo podría cagar Más a gusto Y pues bueno Esto ha sido todo Y hasta pronto Esto